...en la tele y tal, y no encontré nunca nadie que frontalmente me quisiera cerrar el paso, porque hubiera podido ocurrir, ¿no? O sea, que hubiera, en fin, hubiera habido una jerarquía que evidentemente eran hombres. O sea, pues, me hubiera dicho que está donde va y bueno, nada. O sea, es decir, que siempre me he sentido tremendamente afortunada y todo esto, me digo, toda esta carrera y, bueno, estos reconocimientos de ahora, pues yo los valoro muchísimo y los agradezco mucho, porque, ya digo, considero eso que he sido muy privilegiada. Y entonces ahora creo que es otro privilegio, ¿no? La posibilidad de, bueno, ya no estoy en la primera línea del periodismo, porque en fin, en realidad todo son etapas, evidentemente, pero es otra forma de estar en otra primera línea. O sea, que por una parte es tratar de defender en lo que pueda la calidad del periodismo, o sea, y la importancia, ¿no?, de hacer una buena información y de que la ciudadanía vea satisfecho ese derecho, ¿no?, de estar bien informado y pelear, ¿no?, contra toda esta banalización y toda esa porquería, o sea, que llena realmente en este momento la mayor parte del tiempo, ¿no?, en las pantallas, ya no solo la de televisión, ¿no?, sino que también cualquiera de las pantallas que nos rodean, pues en fin, los clics que nos hacen creer que, porque le damos ahí, tenemos acceso a todo, pero el todo, lamentablemente, es mucho, muy bueno, pero mucho, muy malo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso. Así que yo, de verdad, agradezco mucho la oportunidad de tener estos espacios, ¿no? Y venía comentando que creo que, por una parte, es obviamente una obligación, porque creo que, bueno, pues si yo he tenido ese privilegio durante toda mi vida de hacer aquello que quería hacer y aquello que creía y todo eso, pues ahora es otra vez, es una manera de devolver, de alguna manera, ¿no?, de alguna forma. Y por otra parte, no solo es generosidad, porque en estos encuentros, pues también recibes mucho, ¿no?, porque lo que creo es que también uno de los grandes problemas de la sociedad que estamos construyendo, y esto sobre todo en nuestros más jóvenes, bueno, pues lo van a sufrir, porque eso va a ser tremendo, es que es esto que se nos hace creer que estamos comunicadísimos cuando cada vez estamos más incomunicados, ¿no? Porque realmente, pues es importante ver las caras de la gente, ¿no? Y yo cuando mis sobrinos me dicen, lo de tengo 204 amigos en Facebook, entonces siempre les digo, esto no son amigos, ¿entiendes? O sea, que, bueno, en fin, todo eso. Entonces, creo que es muy, muy importante eso, el contacto personal, y por tanto agradezco mucho, de verdad, estos espacios y el que, vamos, os hayáis tomado la molestia de estar aquí y de escucharme y de pensar que puedo contar algo que tenga algún interés.